La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Trata de ponerte en mi lugar Intenta salvarme, intenta imaginar Un paraíso entre tus dedos Lléndeme la mano, hazme una señal, dispara mis sentidos Dios sabe cuando se mueve uno solo de tus cabellos Tú me lo enseñaste No tuve que ver en tu caída Pero alentaré tu ascenso Atrapa mi mano encendida Donde se esconden tus deseos No tuve que ver en tu caída Pero alentaré tu ascenso Pero alentaré tu ascenso No tuve que ver en tu caída Atrapa mi mano encendida Pero alentaré tu ascenso Atrapa mi mano encendida Donde se esconden tus deseos Al perder las presencias prohibidas Al perder las presencias prohibidas Surgirán nuevos universos Emprendamos juntos la huida A otro lado del espejo 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 Y a otro lado del espejo Lecone el espejo ¡Vamos! 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 ¿Vamos! Dios sabe cuando se mueve uno solo de tus cabellos Tú me lo enseñaste Enseñaste, enseñaste.